E3 2015 en hobbyconsolas.com ¿Quién será esta? Bueno, parece una de las muchas protagonistas de los muchos juegos que esperamos ver en la conferencia de Sony. Y es que estamos aquí ya por fin, habéis visto la cabecera, ¿no? Qué bonita la nueva que hemos hecho. Ha vuelto a salir Patrick diciendo E3 2015. ¿2015? Sí, y es que empezamos la ronda de tertulias del E3 y como suele ser tradición, pues empezamos con Sony. Por eso tenemos aquí... ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? No hemos puesto para decorar los maletines aquí. Sony consolas, tatatá, bueno, yo no digo nada, pero empezamos por Sony. Qué fuerte. Hasta aquí puedo leer. Pero de todas maneras, tú eres nintendero y Xbox, ¿qué hacemos aquí? Pues lo vamos a explicar. Dale el otro del otro. Ah, que lo va a explicar, espera. Ya, que lo voy a explicar. A ver, ¿cuál será el misterio? El misterio es que, como vosotros lo habíais pedido, pues Gustavico Acero, no os prometemos que esté peinado, eso ya es más... Hola, ¿qué tal? Si me habéis pedido, pues vengo. Eso sí me ha costado mucho aparcar, no me pidáis más. Vale. Gustavo Acero, el incontinente, y Borja Badíe... Incontinencia suma. También incontinencia suma. Pijus Magnificus se convierten en regulares para las tertulias. Regulares han sido siempre, tío. Sí, es regular para las tertulias, junto a David Martínez, que ya era regular de antes. Claro, y que va a empezar a protestar porque no vamos a empezar a tiempo para que empiece el E3, va a tener lugar antes la conferencia que acabamos esto. Eso es verdad. Venga, ya hay tanta presentación, vamos a los juegos. Vamos a hablar, vamos a hablar de un SARTED 4, ¿por qué se ha retrasado? Bueno, 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 bueno. Vengo informado, ¿vale? Vengo informado. Me estreno en la nueva tendencia de temporada, Borja y Gustavísticas, tío, y me toca Sony, la primera. Fíjate. Con los Xboxes que tú eres. Como experto en la materia, pues la verdad es que ha sido una gran suerte. Claro. Pero traigo datos. Vamos con el bautismo de fuego, efectivamente, pero antes hay que recapitular un poquillo. Vamos a ver cómo lo hizo Sony el año pasado. Que Sony, su tradición es adormilarnos en las tertulias y ya si tenemos... En las tertulias, en las conferencias. Eso nosotros. Eso nosotros adormilamos. En las conferencias que suelen ser súper largas y bueno, así pinceladas rápidas de lo que mostraron el año pasado, Destiny, que ya ha llegado. Que ya venía del E3 del año anterior. Claro. Que tampoco es suyo. Tampoco es suyo. Dior del 1886, que también ha llegado. Y bueno... Y ha bajado de precio hoy mismo. Vale. Y verás mañana. O sea, esta vez ya progresivo. Hoy ya se puede comprar, ¿no? Amigos del progresivo. ¿Ya te lo encuentras? Habla del FIFA 07 en la zona de semi-nuevo estudio de las tiendas. ¿Vas así? De las tiendas. Sí, no voy a hablar de cuáles. Vale. No quiero hacer propaganda. Vale. Bloodborne, que también ha llegado y este sí me ha satisfacido. Sí, sí, así es. Sí. PlayStation Now, que a nadie le importa ahora mismo, ¿no? PlayStation Now, ya es PlayStation Den. Claro. Pero de que le den. Que le den. Y The Last of Us Remastered, que también ha llegado y que también tuvo cierta polémica. Entre esas polémicas, el elegido juego del año Juego y Consolas, ¿eh? Por los lectores. Así que... Qué chalaos. Qué chalaos. Hay que decir que la conferencia terminó con Uncharted. Ahora vamos a ir a eso porque, claro, Uncharted 4 es a... Seguramente esta termina igual. Seguramente o empiece. Pero no el año, güey. Claro. Y ahora la nueva conferencia. 16 de junio, 3 de la madrugada para los españoles, ¿eh? Y a primer fallo, ¿no? Y a primer fallo. O sea, que decir, las cosas habría que hacerlas un poco en el horario que nos interese a nosotros, ¿no? Creo que esto es como un acuerdo no escrito en que ya todas las compañías han decidido tener siempre sus conferencias en el mismo sitio y a la misma hora. Eso sí, para facilitar. Tú quieres ir a todo, pues te jodes. Claro. Lo quieres ver cómodamente en tu casa, te joden más. Claro. Lo ves de madrugada. La tienda ha programado, tío, que este año ha habido un cruce de conferencias, que era la de Square y Square Enix. Y Nintendo ya ha tenido que posponer la Square para que no se pisen. Que va a ser a las 6 de la tarde, hora local española. Es una hora decente. Y ahora va a ser a las 7 para que se pisen, por lo menos, ¿no? Y luego una que está ahí rezagada, que es la de PC. Que esto es una... Bueno, nosotros vamos a hacer Tertulia, por lo menos. Vamos a hacer de PC también. También. Entonces habrá que ver el título de la web, ¿no? En vez de ya Sony Consolas, ya PC Consolas. Ah, no. PC Sony Consolas. Tenemos también webs de ordenadores, ¿no? Sony PC. Fue de ordenadores. Vale. Bueno, vamos a hablar ya de predicciones. Vamos al catálogo. Vamos al catálogo. Traigo, traigo... Espérate con las predicciones. Vamos a ver las cosas que se saben. Cómo quiere manejar, tío. Eres un manipulador. Tío. Pues es que si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me traen? ¿No? Está el vídeo ese que decían. Vale. Madre mía. Me estoy arrepintiendo ya de hacerlo fijo. Pues grabamos. Empezamos otra vez. Pues espérate tú. Bueno. Venga. Un chart de 4. Como decíamos, un chart de 4. Gran esperanza blanca para PlayStation 4. Entre muchos otros títulos que ahora veremos. Ya hay más de 30 títulos confirmados para PlayStation 4 que veremos en este 3 y los que queden. ¿Qué opinas de un chart de 4, Gustavo? Como fan de la aventura. Un chart de 4. Fan de la aventura. Bueno, un día lo dijo una tertulia y me parecía un gran simulador de escalada, ¿no? No, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Y a mí me decepciona como poseedor de PlayStation 4 que se haya retrasado 2016. Si bien, digamos, en coalición con lo que dice Dani, ¿no? Bueno, creo que hay que reemplazar el hueco que ha dejado libre un chart de 4 a nivel de lanzamiento del año, ¿no? Y yo creo que se puede anunciar pareciéndome bien. Ya estás colando las predicciones en el momento que no toca. Ahora salga las predicciones. Él quiere soltar su bomba que debe de venir a hablar con Yoshida o con Yoshi. Acerca. Dale, no es el estilo de juego que yo compro, ¿no? Pero vamos, si me toca hacer la review yo la hago encantada. Bueno, no es mi GOTY 2016 o 2017 o cuando salga. Pero bueno, hay que reconocer las calidades y las virtudes del juego que son innegables. Incluido Cantizano. Un poco espada, la calle espada. Arcai, cuéntanos tu opinión. No sé, yo, tío, tengo una opinión en sentimientos encontrados con el chart. No sé, porque es un juego que con el paso de las enteras, especialmente a la 2, pero vamos, me ha ido desenganchando, tío. Sí. Sí, aquí sí. Como todo muy bien, todo muy bonito, todo muy tal, pero como que no avanza, tío. Tiene que avanzar esa... La jugabilidad o... Correcto, correcto. Sí, ¿no? Técnicamente siempre suele ser un prodigio. Pero lo de Esperanza Blanca, tío, ¿por qué lo dices? ¿Por qué es una marca blanca de Tom Ryder? No, no. Por la selección del domingo. Es que nos paga Esperanza Aguirre para hacer un poquito de... Es que una vez se entre Esperanza Aguirre y o Tom Blanco. Hacer. Lo meten en su consciente, botan en blanco. Bueno, pues voy a ser el único que diga datos reales y serios. Uncharted 3, ya en su momento en el E3, se presentó con un gameplay que se suponía que era innovador para el momento, que fue el hundimiento del barco. No sé si os acordáis qué cojonudas eran las físicas del agua de la piscina en el barco según se movía. Creo que Uncharted 4 ya tuvo un primer gameplay del juego, vamos a decir, convencional. Ahora van a presentar esto, que se supone que es innovador, un gameplay diferente. Yo creo que es el momento para dar la campanada y decir que este Uncharted tendrá una parte de su desarrollo en el presente con Nathan Drake y otra parte, a lo mejor en el pasado con Francis Drake, como ya defendí hace mucho. No estaría mal, pero ¿dónde está la innovación ahí? Porque le he visto al tío decir también, estamos preparando algo completamente distinto a todo lo que... Es una frase que suele decir hasta el tato en este mundo, pero que, joder, tienes que tener algo detrás para decir eso. O sea, porque si no luego el abucheo generalizado cuando veas que simplemente es otro vídeo de un tío escalando, pues... Uncharted tiene tres mecánicas que no puede cambiar, que son los tiroteos con coberturas, los big time events y la escalada... Pero a partir de ahí, yo creo que tiene que añadir algo. Podría ir por un lado más rolero, porque haya conversaciones, que sea más abierto, que tenga distintos niveles. O por el lado incluso Sandboxer, que los caminos sean menos dirigidos y tengas posibilidad de acceder a un mismo sitio de distintas maneras. Ahí ganarían bastante. Mira que como se han batallado de barcos. Otra vez. Innovador. Yo veo un Uncharted Trilogy para este 3. ¿Sí? Sí, aprovechar el tiempo que va a tardar en salir el 4 para lanzar ahí un remake, remaster... Bueno, un remake más bien. No, remaster. No, remaster. Sí, remaster. No entremos otra vez en eso. Como llega el momento que es casi lo mismo, ¿no? Por cierto, un cara a cara. Bueno, le he desvelado un dato. No, porque esto sale mañana. ¿Habéis visto ayer el cara a cara? Remaster versus remake. Digo, remaster sí o no. ¿Qué os parece un trilogy? Yo lo veo. Y precisamente a propósito de eso... Ah, ahí vas a soltar la bomba. Ah, arriba, arriba. World War 3 Remaster. Ah, bueno. Lo que he confirmado. Vamos a otra cosa. Sí. No sé si... Bueno, tú Gustavo creo que no has probado World War. Sí, lo jugué. Mira, además, en la consola de Borja, ¿te acuerdas? ¿Qué me dices? Cuando llegamos en 1900. Él no lo recuerda. Eso me parece un poco raro, porque yo con una consola de Sony se me hace raro ya. Es que no lo sabes, porque Borja se fue a miccionar el baño que tenemos aquí comunitario, todo el edificio, y yo aproveché y dije, oh, pues, tío, ahí yo digo, ¿Rafa Mora, tío? ¿Se puede jugar esto? Y yo me cogí y... Y fue muy violento y no dormí esa noche, pero luego ya se ya... Bueno, fui a una unidad del sueño y ya lo concilié. Mira, Gustavo. Pero el tema... Sí, la verdad es que fue bastante impresionante a nivel jugable, pero no te digo yo que me vaya a comprar la trilogía solo por eso, es decir, fue una píldora, me gustó, y la recomiendo a nuestros lectores, ¿no? Vale. Sí, bueno, juego. Decirle a Gustavo que ya son 4, God of War, no 3. Bueno, bien, pero... Ah, pero yo jugaba al 2, que era el de Borja, ¿no? Era el 2, me parece. No sé a qué me hablas. Estamos hablando del 3, por favor, God of War 3 remasterizado. Bueno, pero 4 no son, porque todavía no ha salido, ¿no? Que sale otro más. Ah, que... Pues que, ya, efectivamente, pero que todavía no ha salido, ¿vale? No nos olvidemos de la ascensión, ¿vale? Pues ese es el cuarto. Ese es el cuarto. ¿Pero se va a llamar 4? Madre mía. Bien. ¿Cuándo, coño, es la tertulia de Nintendo? David Martínez, que es decir, que God of War 3 remasterizado es un proyecto de Santa Mónica, que Santa Mónica también estuvo el año pasado con The Order, pero durante mucho tiempo se lleva rumoreando que están metidos en un proyecto que podría ser un proyecto y podría ser una nueva IP o podría ser un nuevo God of War. Hay dos estudios, unos Santa Mónica y otros Guerrilla, que tienen que enseñar algo nuevo en este E3. No sé lo que es. Hombre, un regla, tío. Parece que Guerrilla va a ser un juego de rol, hasta ahora han hecho Killzone, se han hartado de hacer Killzone. Sí. Pero literalmente. Vamos a decir, literalmente. Y Shadow Fall ya parece que no tuvo esa acogida, que han tenido otras entregas. Lógicamente. Y vendió más de lo que hubiera vendido por el hecho de salir. Y era así como muy de, mira, tengo una Play y mira lo que hace. Entonces, que Santa Mónica lance God of War remasterizado, muy bien. Es un juego que va a estar en la calle ya, dentro de nada. Ayer mismo, antes de ayer. Me di bien el propio E3 en la conferencia. Se ha visto un gameplay muy largo a 1080p, 63 por segundo. Que presentasen un nuevo God of War, sería un puntazo. El de Guerrilla se va a llamar Horizon, ¿no? En nombre en clave. Y además va a estar organizado por una heroína pelirroja. O sea, que le va a gustar bastante a Martín. Una especie así como de fantasía, digamos, biomecánica, ¿no? Con unos robots enormes y tal. Y animado. Pues eso lo quiero. ¿Ese mola? Sí, sí. Vale. Luego el otro gran deseado, por supuesto, es Metal Gear Solid V. Que también tenemos, bueno, con polémica. El goodbye. El goodbye Lenin. El goodbye Kojima. ¿A este sí ha jugado Metal Gear, Gustavo? Sí, ha jugado. Al menos a The Twin Snakes. La parte en la que dice Freeze. Esa la recuerdo con Esquite al cariño. No, pero le he jugado Metal Gear Solid V, por supuesto. Pero además yo pronostico que en esta presentación de Kojima. Yo quiero que salga el doctor canavero, se quite la máscara rebelde. Que es un actor y que además es Kojima. Y que no solo va a salir cuando va a salir, sino que va a salir Silent Hills, tío. Y se va a confirmar que era todo broma. Que él es el nuevo presidente de Konami. Que todo ha sido una treta, una mofa, una mofa, una burla, una mofa. Pues eso. Que tío, yo creo que Metal Gear va a ser yo. ¿Goti? ¿Goti? No. ¿Goti? Cuidado. ¿Witcher, Metal Gear Solid V yo creo que va a estar ahí en puntuaciones? ¿Witcher todo el rato? Porque no lo sé decir. No lo sé inglés. De Witcher, ¿no? Witcher. ¿Witcher? ¿Witcher? El brujo, el ligromante, el augur, el chamán. Efectivamente. A ver, muy importante. Hay que tener en cuenta que Metal Gear Solid V ya apareció en una conferencia de E3 de año pasado, pero era en la de Microsoft. El hecho de aparecer en la de Sony, pues lo veo dudoso. Bueno, ya hablaremos en su momento de la conferencia de Xbox One, pero yo creo que más o menos se reparten el trabajo de las third parties entre las dos compañías y que Konami no le toca a Sony. Vamos a ver. No le toca, ¿eh? Es el hijo de los fines de semana. Quiero decir que así como los títulos de Square sí suelen aparecer en las conferencias de Sony, y es casi seguro que Final Fantasy estará en la conferencia de Sony. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts sería un puntazo. Es muy bueno. No me va a salir algo. Seguro. Si ya salió también. Lo que pasa es que repetiría, porque tenéis que tener en cuenta que el día siguiente, justo después de la conferencia de Sony por la mañana, tenemos en Xbox One Enix, inmediatamente después de la de Nintendo. Y claro, el problema que tenemos es que ya casi todo se ha visto, ¿no? Si no es en trailers, es en pre-conferencias que va a haber. Tenemos sobredosis de conferencias en este E3. Entonces, claro, la pregunta es que puede mostrar de nuevo. ¿Quizá empezarán a ir a saco a mostrar juegos tipo Until Dawn? Ahora que se han quedado sin Silent Hills, ¿puede que sea su opuesta del terror, Until Dawn? ¿O es un poco averaje? Yo es que ya hablé en otro momento de Until Dawn, no le tengo ninguna fe. Así como a Metal Gear, que no he dejado de decir nada. Sí, le tengo fe. Y probablemente sea Goti y Lolita del año, yo a este Until Dawn, es que no lo veo. O sea, no sé, me parece que no... no me seduce, vamos, por ahora. Luego, obviamente, me equivocaré. Bueno. Pero vamos, Sony te necesita algo, ¿no? O sea... Titanfall 2, ¿y se abren con Titanfall 2? Pelotazo. Si abren con Titanfall 2, me hago pis. ¿Me hago pis? Otra vez, sí, porque el primer Titanfall era muy bueno y el fallo que muchos le encontramos es que no era juego multiplataforma. Y hay pequeñas cosas que depurar, como incluir un modo campaña que no sea online, o quizá yo hubiera puesto más variedad en los Titanes, bueno, pequeñas cosas. Pero si con Titanfall 2, Respawn, que trabaja para Electronic Arts, que fue un acuerdo el que fuera exclusivo de las consolas de Microsoft, pero no es una necesidad... Por Respawn, evoluciona el motor gráfico y lo lanza multiplataforma... Hombre, multiplataforma, va a ser porque ya lo han dicho. Se come el E3. A lo que no sabemos, en realidad no han especificado cuáles, pero vamos, estaba... Bueno, el primero fue PC y consolas de Microsoft. De hecho, bastante digna la de 360. Sí, desde luego. De hecho, la que era un poco indigna era la de WAN, en cuanto al tema gráfico. De hecho, vamos a hablar un poquito de esa gran ausencia durante el último año que es PS Vita y que, por ahora es que no hay ningún mega anuncio preparado para el E3. PS Vita, tío, se ha quedado for Japan. Sin salvación posible. Yo no lo veo en Europa ya, esto, ni en Occidente, vamos. No lo veo otra vez reflotando ni nada. O sea, es que no le interesa, yo creo. Sony ya ha descubierto que no va a dar más de sí el mercado por aquí o que no va a pegar el pelotazo y prefiere quedarse con series de manga y juegos de estos japos. De baile y de ligoteo y de todo eso, que son muy respetables. Hay muchos juegos de rol que aquí no veremos, que rolan bastante, que saben solo en Japón. ¿Qué opinas de PS Vita, Gustavo? Pues que bueno, para que os hagáis una idea, Borja se ha acabado comprando la New 3DS XL, o sea que eso lo dice ya todo. No, 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 la XL no. Ah, no, la X-Poyer, porque como me engañaron con el tema de las carcasas, tío, Nintendo, la vi blanca así bonita y dije, yo quiero esa. Y luego resulta, tío, que como siempre, Nintendo es una engañiza. Yo todavía no me he decidido, ¿por cuáles decidís? Ayúdame con los vídeos. Que, vale, claro, un millón de reproducciones, venga, vámonos, en total. A lo que voy, PS Vita, pues mira, voy a aprovechar, tío, lo único que se me puede ocurrir, es una locura, ¿no? Pero no creo que salga nada, pero hay un rumor, hay un rumor de que Naughty Dog podría presentar, ojalá, a mí me gustaría ya, hablando en serio, el regreso de Crash Bandicoot. Sí, ¿eh? Que pudiese estar en PS Vita también. Falso. Y en PS4. Yo creo, ya te digo, lo he dicho hace un rato, que no. Pero, ojalá, ¿no? Pero es posible, tío, si todavía no pueden ir a ver en un Charter 4. No, no, claro, ya, pero, joder. Es un rumor que viene de que no... Si ahora nos dicen que este tiene el Granado de Naughty Dog, la gente viene de que no lo Lo primero es que cuando los juegos de Naughty Dog se han pasado a portátil, como Daxter, los hizo otro estudio, que era Ready at Dawn. Lo segundo es que Crash Bandicoot ahora pertenece a Activision Blizzard, no pertenece ni a Sony ni a Naughty Dog. Pues, bueno, sí, molaría, macho. No, eso sí. Yo también, yo me apunto a Crash Bandicoot. Lo primero es que en los foros está funcionando el rumor y está extendido. O sea, Neogav, Petardas.com, es decir, todo lo que quieras. Es cierto que este rumor está extendido. Digo que Naughty Dog. Crash Bandicoot. Además, joder, lleva años desde el 98, el 99, salieron los dos últimos, el 3 y el Racing este, que eso sí fueron de Naughty Dog y a partir de ahí ya, pues eso lo utilizaron. Rellenizo Universal, que luego fue Vivendi, que luego fue Activision Blizzard. O sea, han comido un poco los mugos con eso, sí. Pero bueno. Que luego otro fue el Mind Over Mutant, ¿no? Que era del 2008, que salió en multiplataforma y tal. Bueno, pues ya va siendo uno en Crash Bandicoot, nada más para, digamos, en concordancia con esa revival que está habiendo de los plataformas 3D, ¿no? Con Yooka Lily, con los Kickstart, todo esto, que están volviendo a los plataformas 3D, que demos plataformas 3D. Y Crash Bandicoot sería, joder, lo recibiría muy bien el público de Sony en la conferencia. Pero bueno, es una predicción. Y de Vita no se me ocurre nada más, tío. Es que no se me ocurre que nada. Pero has jugado a Vita, tú. Sí, he jugado a Vita, tío. ¿Y qué te ha parecido la impresión? Pues bien, luego ya me desperté y ya perdí el hilo del sueñecillo. No, pero, bueno, es una gran consola, sí, lo reconozco, pero, joder, pues es lo que está dicho ya mil veces, ¿no? Que no ha recibido suficiente apoyo y que, sinceramente, me da pena, ¿no? Porque yo creo que la competencia es buena en el mercado portátil. 3D se ha quedado sola, se ha quedado sola en el mercado portátil. Por eso se ha relajado también. Y se ha relajado muchísimo. Yo digo que puede haber una correspondencia entre causa y efecto, ¿no? Bueno, yo vamos a poner un poco de realidad sobre la mesa. Como siempre. Creo que es el momento en que Sony, como ya habéis dicho, se encuentra que no hay mucho mercado, entonces una buena salida para PlayStation Vita es trasladar PlayStation Now a Vita y hacer que puedas jugar en la portátil todos esos juegos de PlayStation 3, de PSP, de PlayStation 2 y de Play 1, que sería aumentar mucho el catálogo sin necesidad de invertir en desarrollos nuevos. En cuanto a desarrollos nuevos, seguro que algo presentan. Yo creo que van a tirar por decir, oye, fijaos, ahora No Man's Sky se puede jugar también en Vita o Rhyme, que es un desarrollo español que sea también para Vita, que no son juegos muy exigentes técnicamente. Pero, pero ya está. Muy bien, el Rhyme, aunque sea sonante, ¿sabes? O sea, que se le diría bienvenido. Sí, no. Y No Man's Sky, tío, ¿qué pasa con No Man's Sky? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? No sé si se habrá visto ya por aquí. El interés stellar para daltónicos, tío, ese me mola. Sí se ha visto antes, se ha visto que no se ha visto ahí. Joder, que muy buena pinta. Ese sí. Ese mola, tío. Yo no lo tengo con... ¿No te tiene encandilado? Pues así me tiene encandilado y espero que realmente sea muy bueno. Pero todavía no han enseñado gran cosa, ¿no? O sea, es decir, si el juego se limita a volar en una nave y no hacer nada más, pues hasta luego... O sea, yo quiero ver la parte shooter. Un generador de mundos procedural. Mole, o sea... Tenemos una nave, tenemos criaturas. Bueno, ahora habrá que construir un juego sobre esto. Claro, o sea, la idea es cojonuda, pero tiene que ser divertido de jugar. O sea, entiendo que en la exploración también pueda haber rollo y tal, no sé qué. Yo he descubierto este planeta, soy el único, Gustavo es un pringado y no he estado aquí nunca y todo eso. Está en Mario Galaxy. Claro, él sigue ahí todavía en los planetas chiquiticos. ¡Ajú! Efectivamente. Pero ellos prometieron ya que iba a haber algo de acción. Se supone que no va a ser mucha o en principio no va a ser mucha, pero va a haber acción, se supone. Entonces, esa acción es muy difícil que un grupo de cuatro tíos haciendo un juego, que han desarrollado toda esta tecnología procedural y toda la pesca, que les está muy bien, es muy difícil que esos cuatro tíos puedan hacer un shooter decente. Es que es así. No, no, estoy de acuerdo. Yo creo que se va a hundir bajo su propio peso, que a lo mejor como creador de mundos diferentes puede estar guay. Sí. Pero la jugabilidad... Perdona, Peque, yo vi un paralelismo entre este No Man's Sky y lo que pasó, ¿os acordáis del BC de Peter Molineux quitando las naves? Bueno, sí. O sea, el que dice eso de mundo abierto, de nuevo con dinosaurio... Yo vi, yo vi... Sí, solo que estos no han sido tan estimadores. O sea, que prometen una cosa como demasiado grande, esos de los planetas de generación. He visto que hay como 18 billones de planetas, de los cuales solo un 10% serán, digamos, explorables, ¿no? Porque nosotros serán como páramos, yermos y desérticos, efectivamente. O sea, que entonces son 10%, ¿vale? De juego. Pero, joder, es que es como una promesa demasiado... Es como una promesa electoral, ¿no? Es decir, todo esto, pero luego, ¿cómo lo hacen en ese video? Lo que dice Borja. Yo vi BC funcionando y se podía jugar y... La verdad es que el juego no... Creo que has mezclado. La promesa gorda que no se cumplió fue la de Fable, la de hacer ese mundo... Bueno, todas las de Peter Molineux. Yo me recifro en mí, ¿no? Me refería al BC porque hice... Pero BC lo que era, era un juego bastante rollo, en que gestionabas a tu tribu de... Claro, pero porque no sabían qué hacer con él. No, me refería al BC porque hice un chistendo sobre eso, ¿no? Cada mes en tu kiosco. Y ya está, o sea, ese es básicamente el tema. Vale. Tiene buena pinta. Yo voy a pronosticar fecha de lanzamiento se va a presentar... No, no, sobre esto, joder. Vale, se vale, se vale. Vale, fecha de lanzamiento... Va a haber gameplay, va a haber demo jugable y va a haber verdaderamente fecha para 2016. Para lo loco, venga. Venga, ¿sabes lo que sería un pepino? A ver. Que Sony o Xbox, Juan, no voy a mencionar Nintendo porque imagino que no, pero no lo sé. Porque te vas calentito, güey. Precisamente. No, y porque soy nintendero. Vale. Que el Star Citizen este, que es el que de verdad tiene buena pinta en el mundo espacial, saliese en el consolismo y que alguna de las dos en su conferencia ejese. Y nosotros vamos a tener... Bueno, Elite, también Elite Dangerous, sale en consola. Saldrá primero en Xbox y luego en PlayStation 4. Y es un juego espacial consolero. No, es que... Sí, sí, pero lo otro es que tiene de todo, tío. O sea, ¿habéis visto el mundo shooter? También lo que tiene son los precios salvajes. Star Citizen. Y es que, de hecho, estaba ese proyecto que al final ha quedado en nada de EVE Online, que iba a unar juego en PC con juego en consola más rollo consolero shooter, y se ha quedado en nada también. O sea, hace falta ya un simulador espacial ahí. Sí, que mole. Oye, antes de que me cambies de género, hablando de los shooter, además, que Martín le puede interesar. Star Fox. ¿Qué pasa con...? No. Metroid. No, Doom 4. Doom 4. Va a haber conferencia de Bethesda, que creo que es la primera, y dicen que se va a presentar Doom 4. Esa conferencia está hecha para eso, ¿no? Doom 4. Doom 4 se va a llamar Doom. Ya tienes imágenes en hobbyconsolars.com. Sí, sí, pero que se va a presentar en lo grande. Había un teaser y ahora lo van a presentar en... Pero bueno, yo creo que un poco todo el mundo en ese sentido está esperando a Fallout, no más que a Doom. Bueno, sí, también. Que muy bien Doom, ¿eh? Pero que cuando ustedes presentan ahí Fallout 4... Muy bien Doom, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero, o sea, yo... Muy bien Doom, si es tipo Doom. Es decir, que no creen en el universo y luego creen en un shooter complejo, o sea, Doom es muy arcade. Bueno, creo que con el caso de Doom no hay mucho que temer, porque con Wolfenstein sí han sabido, de New Order y luego The Old Blood, sí han sabido conservar la esencia de los juegos clásicos. Sí, sí, eso es correctísimo. Qué bien has improvisado eso, tío. Sí, te ha quedado muy bien. Pero es real, es real, lo que dice, eh. Tiene más razón que Santa Mónica. Estudios. Estudios, sí, claro. Es una frase, tío. Me gusta. No, no, de verdad. Lo han sabido hacer muy bien. O sea, Wolfenstein es un juego que la gente no entra y el nuevo jugador ahora del shooter flipa un poco cuando empieza a jugar, de uy, esto no es... De hecho... Y clicando aquí no pasa lo mismo que en Call of Duty. Me parece que no se le ha hecho el suficiente caso. A mí me parece muy buen juego, eh. Yo también lo creo. Hombre, no se ha hecho caso porque no tenía multijugador, que a la gente le ha descolocado un poco. Y por lo que dice Borja, que está hecho para el jugo que ya peina canas casi. Sí, sí, pero luego la gente que le da la oportunidad, incluso zagales, luego les mola. Lo que pasa es que les cuesta mucho entrar en el juego y pasan las primeras cosas como diciendo, esto que esto es un rollo. Pero luego ya se enganchan al mundo ahí. De ametalladora. Se hace así, ¿no? ¿Ese es el sonido de...? Bueno, yo es que no he estado nunca en la guerra, tío. Entonces no puedo saberlo. Todo es guerra, tío. No, te ha salido bien. Como experto en sonidos te digo que te ha salido bien. Vale. Tú eres el de Locacademia. El blanco negro de Locacademia. Efectivamente, más blanco de negro. Y hablando... Bueno, antes de terminar con el catálogo de juegos, quedaría por apuntar los juegos de Star Wars, que también hay conferencia de Electronic, claro. Star Wars, sí. Star Wars. Star Wars. Vamos a ver. Sony sí tiene un acuerdo con Electronic Arts acerca de Battlefront. No sé qué pasará con ese juego rumoreado de Visceral, pero Battlefront... Que casi le tengo más fe. Si no está la conferencia de Sony, desde luego se va a mostrar en Play 4. Y la camiseta que nos dieron... ¿Qué pasada? De Star Wars Battlefront, de hecho por detrás pone PlayStation for the Players. O sea, que está... Está cansado. Está cansado que o bien van a tener contenido exclusivo, o bien van a tener, como sabéis... Como siempre, tío, Microsoft sacando la chequera. Todo golpe de tío, Sony. Que no golpeen la mesa. Que se queja justo el cámara. ¿Te imaginas que en el Battlefront, tío, en la presentación presentan el modo historia, tío? Se meriendan el E3. Ya te digo. Se lo llevan. Te lo digo que perdemos el E3, tío. Oye, y has dicho que casi te llama más el de Visceral, porque hay que esperar... No, no, claro, no sé nada de lo que... Pero le tengo yo fe, tío, a Visceral... ¿Qué crees que puede ser en los juegos? O sea, ¿por dónde va a poner... Yo espero que sea más una acción, o sea, un juego de acción en tercera persona. Esa sería mi cosa ideal. Si puedes ser rolero cotor, tío, me quito este brazo. ¿Cotor matamoros? Cotor matamoros. Pero por lo menos, si no, un juego de acción en tercera persona que mole. O sea, no una cosa... O sea, no una campaña. Tiene otra persona en el espacio... Campaña. De terror. Metiéndote un poco, a lo mejor, te aparece yo que sé, Yoda así... Algo así. Algo así. No, no, pero le tengo feo. O sea, creo que hacen buenos juegos, tío, que saben hacer campañas muy molonas. Y entonces, como Battlefront no me interesa, porque no tiene campaña, pues espero que estos tíos me hagan una campaña decente, tío. No como la del PP. A ver, a ver, a ver, él iba a decir, o la de Ciudadanos, iba a hacer un partido aleatorio, iba a que nadie se ofenda. Vale. Pero se ofenderían igualmente. Se ofenderían. Hace unos años apareció en el E3 de Sony un teaser de Mad Max por el que nadie daba un duro. Yo entre ellos. Resulta que ahora se sabe que Mad Max va a ser un buen juego. Tiene pinta de ser un buen juego desarrollado por Warner tirando mucho de su plaza de Mordor y con la película petándolo, que está siendo la sorpresa del año, pues... También, porque tampoco daba un duro por esa peli. Yo soy como... Martínez, Gustavo, ¿no lo sabe? ¿En qué año se presentó eso? Hace dos, ¿no? En 2012. Al final lo he sabido yo más que Martínez. Seguimos. En 2012. 1-0, ¿no? Claro, claro. Se lo sabía. ¡Gané! No, que sí, sí, se lo sabía. Lo que pasa es que yo tengo que sacar temas encima de la mesa para que se toquen todos los juegos, ¿no? Venga, vale. En la abenico. Y hablando ya de... Pasando de software a hardware, vamos a ver el tema de Project Morpheus, que la llevamos coleando un tiempecito, pero que se supone que ahora, claro, que ya va a ser... ¿Quieres hablar de Project Morpheus? No, no quiero hablar. Vale, quiero hablar de... No, no, pues vas a hablar tú, hombre. Claro, sí. Venga. Realidad virtual. ¿Qué opinas de ello? Me da una vomitona, tío, suelo de pensarlo. Mira, ayer había una página japonesa, tío, que había un tío y a la realidad virtual, ya lo loco, que era una pantalla como esta, atada a una silla, con unas cosas, unos tubos estos de feca de... del pulpo este, del pulpo cachondo, ¿no? Correcto. Y el tío estaba ahí... Digo, esa es la realidad virtual. Es mi Project Morpheus. Esa mierda, pero sin casco. Y eso es lo que mola. Si podemos... Os paso el vídeo para que se vea. Esto hay que verlo, tío. O sea, es la leche. Está en japonés, no sé lo que significa, pero mola, ¿no? Vale. Y ya está. O sea, el Proyema Feus se va a presentar. Yo digo, es probable. No, seguro. Es probable, es probable. Va a estar allí. Pero ¿de qué manera? Vosotros la vais a probar. Si estáis. Bueno, vale. Ya el año pasado se probó. Sí. Por ahora había poca cosa. Pero por ahora Oculus mola más, ¿no? Yo creo que son iguales. Pero está siendo más ruido. Bueno, hombre, en cuanto a cosas técnicas no son iguales. O sea, que decir, las pantallas, el formato es menos apaisado. Con lo cual dicen que en Oculus pues mirar hacia arriba y hacia abajo sin tener que mover la cabeza. Mientras que en Morpheus y el otro este también. Un saludo para ti también. Un saludo para Justo. Un saludo para Justo. Un saludo. Pero ahora lo que tiene que haber es un chorro de juegos compatibles, un precio y una fecha de lanzamiento. Claro, pero y no va a ser como, pregunto, ¿eh? Quizá la primera remesa no va a ser demasiado I-Toy? O sea, en el sentido de... Minijuegos para toda la familia, ¿no? Claro, vamos a probar cómo funciona esto. va a ser PS Move, va a ser Wonderbook. Entonces, tío, no me... Sony ha picado con esas. Vamos, o Kinect. Cuidado que nadie me tache de nada. O Kinect, efectivamente. Sony ha picado con esas. Bueno, no es la única porque también tenemos... la tabla de ejercicios. Ah, sí, Wi-Fi. O U-Draw, tío, que también... U-Draw salió en todas. No me lo digas como si fuese responsabilidad de Nintendo porque fue THQ y su muerte. No, no, era tuya. No, yo hice un reportaje de eso. Coño, THQ. Oye, y me gustó. No, eso fue un desastre, efectivamente. Fue la muerte de THQ. O sea, ya ha pagado su deuda. Ya la ha pagado. Ah, sí. ¿No? O sea, ya la condena. Proye de Morpheus, ¿cómo lo petarían? Si suministrasen, o incluso diesen, ¿vale? Un casco de esos a todos los asistentes del E3, tío. Sí, claro. Ver el E3 con la Proye de Morpheus. Ahí en plan... Yo lo veo. Mentes calenturientas de los japoneses, tío, que ya se dedican a mirar faldas, tío. Ahí, los juegos de Mokimoki, tío. A ver así. Efectivamente. Mokimoki, efectivamente. Para eso sí. Claro. Yo se le veo un futuro. Y de hecho, esa es una de las cosas que apuntábamos en el último Hobby Directo y es que quizá la apuesta vaya solo en un porcentaje a videojuegos y en un gran porcentaje puede ir a multimedia. A sexo. No. Principalmente y a multimedia en general. Quiero decir, ya nos han empezado a vender el tema de ver películas con gafas reales virtual para que sea más envolvente y tal. ¿Veis futuro a eso? Yo lo que veo es Project Morseus, Navidades de 2015, 299 euros y una línea de 5 juegos compatibles. Y de camisetas. Como si QL en un solo dato me voy a estar jajajaja. Hombre, me lo estoy inventando, pero creo que es un anuncio que sí le haría falta a Sony y desde luego se tiene que adelantar a Oculus porque como dice Borja, Oculus puja fuerte y aquí nadie se va a comprar tres cascos de realidad virtual. Te compras el primero que te guste y ya está. Y se acabó el mercado para ti. Y a cruzar los dedos para que sea el bueno y no el de... No puede terminar una tertulia, no puede terminar una tertulia. Oye, eso ni sin mencionar The Last Guardian que no va a salir pero ese ya es un mito. ¿Ah, sí? ¿Tú te has apuntado? Pues pásame tus apuntes. Y falta otra cosa también, pero bueno, oye. Sí. Vale. Vale, vamos. Half Life 3, sí. No, vamos. Es que ya llega el momento, efectivamente, del momento de las predicciones, el momento favorito de Gustavo. Ahí está. No ha sido hasta ahora todo predicción. No, tío. Pues si Martínez acaba de hacer una. Pero tenía cierta, va a ser real. Ah, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué opina de The Last Guardian? ¿Crees que se va a presentar? Bueno, nosotros hicimos un sketch de predicción, ¿no? Que era el tío de la lotería diciendo nos ha tocado El Guardian, nos ha tocado El Guardian. deja de hacer una autopromoción, tío. ¿Tú qué crees? Esto es un... Tú que tienes que nos sigue, los de otra web, la de esta, ¿no? Y va a decir, y va a decir, buah, entonces el tema. Vamos allá. De The Last Guardian. No, no, no. No va a salir. Pero es que ni este, ni nunca. Nunca jamás. Nunca, no va a salir de The Last Guardian. Yo estoy más ahí, pero además lanzo una que es, ¿y si sale qué? Pues ya. Es que puede ser bueno o puede no ser bueno. O sea, es que ha pasado tanto tiempo. El desarrollo es tan loco. Han cambiado tantas veces de motores, de todo, que quizá, y solo quizá, el juego termine no siendo bueno. Pero la gente ya da por hecho, como Samus de The Last Guardian, Sony ha ganado L3. Bien, quizá sí, si luego el juego es del nivel de Ico o de Shadow of the Colossus, pero si no, nada. Ya está. Pero yo también estoy en que es probable que no salga Never. Bueno, yo creo que Borja va a día for the win en cuanto a que, y si sale qué, puede que sea bueno, puede que no lo sea, pero, pero que va a salir seguro porque Sony está insistiendo muchísimo en que continúe el desarrollo y demás y que va a ser para PlayStation 4. Mi PS3 puede que quizá incluso es cargable y Vita tampoco, claro. La Vita, la doble pantalla, hay que controlar los ojos del monstruo. Qué guay, tiene la doble Vita. Claro. Está bien. Bueno, siguiendo en el tema de las predicciones, Trash Guardian, luego habéis mencionado antes por encima ya Fallout. Sí, hombre, yo eso, hombre, no lo sé, me preguntan a mí cómo se fuera de Bethesda. mi corazón, mi corazónada es sí, es sí y sí, sí porque toca, vamos, entre otras cosas, o sea, ha pasado el tiempo, no me acuerdo de las fechas, pero ha pasado el tiempo correcto en Bethesda para presentar después de un Skyrim y es que si no, ¿para qué van? Claro, New Vegas es de 2012. New Vegas no sé, pero bueno, luego fue Skyrim, es decir, y desde Skyrim, no han vuelto a tener... Dishonored, que también se ha hablado. Sí, ya les toca. Bueno, yo lo que quiero saber es, ¿ha llegado el tiempo, ha llegado el momento de la bajada de precios? Buena pregunta. Yo creo que todavía no. Y los Slims, tío, que también se... Carlos Slim también está... Carlos Slim, un saludo para él. Hombre, yo creo que eso al final será más terreno de Microsoft, que a lo mejor hay más posibilidades de que lances, La supervivencia de Microsoft, a lo mejor depende de eso, pero... Sony volvería a dar un golpe de efecto. Pero, ¿qué necesidad tiene? Es decir, si va vendiendo... Hombre, siempre ha tardado bastante Sony en bajar el precio, pero efectivamente lo petaría, claro. Bueno. Yo voy a hacer otra predicción, tío, que es Project Morpheus a 298 euros, con 4,5 juegos de lanzamiento. Pues mira, como falles... Ajá, estamos escojones. No sé, algún pack inesperado que compense esa no bajada de precios. Por inesperado, por ejemplo... No, pero nuevo. Gears of War, más... versus... Killzone, por ejemplo. No, no, no. No, no, no. Playoffs 3 son 4, más Splatoon, tío. Así va a buen esperado. Mi predicción del año para este 3 2015, para Sony, es... Wonderbook 2. Eso sería maravilloso, eso sería maravilloso, tío. No, pero yo quiero lanzar aquí el mundo Shenmue, tío, ¿o qué? Bueno, yo he estado con ese Hoax, que efectivamente ha sido un Hoax de estos dos últimos días. Que te lo han colado, pero... ¡Shenmue 3! Por favor, por favor, por favor. No, no, pero el mundo Remake, yo no lo desestimaría en absoluto, ¿eh? Pues está muy bien. Aquella reunión, tío, que hubo en no sé qué convención de esta japonesa... cuando fue Yu Suzuki a hacer el Aftermath. Ahí pasa algo, tío, y el que me quiera decir que no pasa nada es que está crazy, o sea... Va a ver, va a ver... Yo creo que sí. La cuestión es... Y como siempre Sony con la chequera, tío, se va a encargar Sega o no. Y si no se encarga Sega, ¿quién se va a hacer los derechos? ¿Quién se va a hacer con los derechos de Shenmue? No, no lo sé, o sea, yo esto lo considero completamente exclusivo de Sony. Square Enix se hacía con ellos. Si Sony se hace con ellos, como ya hemos comentado alguna vez, yo creo que ahora mismo no tendrá ningún impacto fuera del mundo nostálgico de Daniel Quesada. Hombre, bueno, y me sumas a mí ahí también, pero vamos, ya Rafa Hernán, ya... Pero no, no, no sé, vamos, o sea, un remake quizá no, pero un Shenmue 3, tío, no tiene por qué no ser un bombazo, o sea, te quiero decir... Ya. Yo creo que en la misma medida que Yakuza 0 se puede conseguir un bombazo, no va a ser muy distinto. Hombre, no es del mismo grado de ambición, tío. Claro, yo lo compararía más con un juego tipo Bloodborne que todos decimos, muy desconocido, muy hardcore, tal, y luego ha hecho cierto ruido contra todo... Vamos, pero si yo me pongo en la tesitura de que Shenmue 3, hipotético, signifique lo mismo que significó Shenmue 1, no en que hagan un Yakuza 5, como dices tú, o un Yakuza 6, o sea, ese nivel de ambición, si lo llevas a qué pueden hacer las consolas hoy en día y qué grado de contenido puedes ofrecer, pues es un pepino, tío, y se pasa Splatoon por el forro de los carameles. Yo le llamaría Shenmue Forever, como el Duke Nuke en Forever, o sea, que fuese el mismo resultado del juego también. Pero después de tanta espera, tal, y pues no está tan bien. No, no sé, que igual también te digo que es como lo de las Guardian, o sea, que luego sales en Muen 3 y qué, a lo mejor es un fiasco. A lo mejor si se le tienes, a lo mejor dos 7, dos 7, Resident Evil 7 o Gran Turismo 7. Hay cierta rumorología y los descartáis o como yo, sí. Hombre. Hombre, descartad, no, son dos juegos que van a salir sí o sí en algún momento, luego descartarlos, yo no puedo descartarlos. Yo apuesto por Gran Turismo 7 a este 3 que para Resident Evil 7. Yo creo que sí. Normalmente los Resident Capcom los presentaban en su propio evento, además en febrero, en los Captivate. Pero ya... Y de hecho, a eso hay que sumar que se espera un anuncio de Sony para algún juego que va a llegar este año. Eso es lo que habían dicho en su momento. Hombre, sí, lo que decía aquí el amigo, tienen que un charted suplirlo de alguna manera. O sea, no sé, obviamente no creo que puedan llegar a ese nivel de pelotazo, pero... Hombre, lo cotonazo de mí. Pero en algún momento, o sea, algo tienen que enseñar. Como decías tú, Gran Turismo 7, prólogo, y nos quitamos y cumplimos con el expediente. ya no quiero más prólogos. Vaya, no tenía ni puta idea. Que al final le he dado con la clave. Una línea de figuras NFC de Sony. Oye, ese sería bueno. Con Nicratos, cabezón, Nicratos. pero DLC de Destiny ya sí. Ya ha habido unos cuantos, ¿no? Pues otro, más gordo todavía. Ya he terminado el Expansion Pass. Lo han hecho ayer, salido a la casa de los lobos y antes de ayer o ya me he liado con el tiempo. Yo tengo una idea. En ese análisis y gameplay en hobbyconsolas.com. Destiny no ha terminado con él. Y es bien, tío. Y es bien. Danos una rápida. no, no es bien. No es bien. Es más contenido. La gorda, tío, esa falsa, bien. Crece y mola, pero el problema está en que en vez de seguir por donde va la historia principal, se inventan como side stories con nuevos personajes y tal, pero la historia principal la gorda para Destiny 2. Bueno, hay que ir terminando que no se nos va, que se nos va el plazo. Entonces, hay alguna otra... Está tranquilo. Ya, está. Tiene una calma tensa, tiene calma chicha. Está igual. Entonces, ¿alguna predicción que se nos haya quedado en el tintero por ahora que queráis apuntar? Tú que tenías tu batería. En el tintero, me las voy a guardar para la de Xbox. ¿Sí? Aunque no me ganan, cuento, tengo una predicción de Sony. Voy a volver a rescatar lo que dije al principio del Crash, como de se o semi-predicción y eso es lo que dejo ahí. Y espérate, a lo mejor un nuevo juego de Tony Hawk, tío. Pero si lo has anunciado. Esto ya existe. Que no es que se estoy tomando el pelo, de pollas. Vale. Ya, además se dice Tony Hawk. Bueno, yo no sé si lo entendería. Llevo toda la tertia, tomándose el pelo y no se han dado cuenta, tío. Vale. Yo no sé si eso, a mí me gustan mucho los juegos de escates, ¿no? De grindar, ¿no? Y de cualquier mierda de esas, ¿no? De hippies. Vale. Pero no les no sé yo a Tony Hawk, tío. Es que ya está un poco de, o sea, yo creo que mejor que Skate no lo van a hacer y Skate ha caído en saco roto. No sé muy bien por qué, porque es un juegazo como la copa de un pino. Demasiado extreme, ¿no? Las entregas tampoco tenían mucho que... No, eso también, no te digo yo que no, pero ahora una nueva, de nueva generación, tío, bonica, bien hecha, tal, pues no vendría mal. Pero Tony Hawk, tío, si se va a poner ahí a hacer... Y todo día filigranas, locas, y puntuaciones de 7 millones y todo eso, no. El arcadismo ese no lo termina. Por mi parte, ahora ya en serio que empezamos a grabar, ¿no? Vale. Ratchet and Clank. Eso te gustó. No me digas. ¿Crees que van a hacer una película y un reboot para PS4? La película, efectivamente, no solo creo que lo van a hacer, sino que va a salir todo en el 2016. Va a ser una película de animación CGI, que van a salir en el 2016, a mí no me pillas, nano. Y, por otro lado, sería una buena manera de potenciar la película con un juego para el 2016, probablemente, o incluso para finales de este año. Yo creo que más para el 2016. Ratchet and Clank, tío, el regreso, la vuelta. Yo quiero, tío, New y PES. O sea, dejarse ya... No, pero es muy difícil. De que va a caer, no sé qué. No, ya, pero si no... La del Horizon. De pronosticar. Sí, que ya no es nueva porque sabemos que existe. Ya, ya, pero nuevo, nuevo, nuevo. Ah, de sorpresa, ¿no? Sí, quiero decir, yo creo que los E3, más que para enseñar juegos que les queda cinco o seis meses para salir, está para soltar bombas ahí de las que luego... Un logo y para adelante. Sí, o un vídeo, tal, no sé qué, como otros años con otros juegos o No Man's Sky el año pasado, lo que sea. Yo creo que Sony necesita unos cuantos de esos. Yo también lo creo. De decir, oye, mira, te he puesto este vídeo aquí, a lo mejor el juego sale en 2017, pero ya lo estáis flipando. Eso es lo que luego cala. Y soñaría con Cyberpunk, pero no va a pasar. Ahí quería llegar yo. C de Project Red diciendo, chavales, estamos cubiertos de gloria, acabamos de sacar The Witcher 3, a todo el mundo le gusta, aunque parece que el deporte nacional es buscarle fallitos. Pues va a decir, Cyberpunk 2077, nuevo vídeo para la conferencia. No lo sé, porque ellos ya han dicho que, o sea, yo ojalá, pero los polacos estos han dicho ya que este es el año de The Witcher y que no piensan decir nada. Puede ser una farsa absoluta, pero sería lo suyo, tío. Estuve en Poland, con los polacos y no solo nos enseñaron The Witcher 3, sino que nos dijeron, mirad, aquí no podéis pasar porque están desarrollando DLCs para The Witcher, aquí no podéis pasar porque están desarrollando Cyberpunk 2077 y aquí están con el MOBA de The Witcher y el juego para iPad. Y eso, tío, ¿para qué te lo dices? Tío, déjame entrar, coño. O sea, para eso no me lo digas. Déjame entrar. Que lo mismo luego entras y luego hay cuatro tíos así, y tampoco... Pero eso lo hice yo cuando fui a Crytek y estaba viendo el Crytek 3 y me colé y vi el Rise. Qué bonito, tío. Qué tunante. Esto se puede publicar. Es un punky, tío. No hay embargo... Bueno, amigos, punkys, hay que ir cortando. Dejame decir una cosa. Creo que las sorpresas van a estar en indies. Las grandes sorpresas que tú buscas de IPs van a estar en dos indies y yo, por favor, pido... Bueno, no va a ser una y nueve IP, pero quiero un Bright 2, tío. Hombre, eso sería tan bonito, tío. Para XBOX, pero es otra falsedad porque antes tiene que sacar The Winners, ¿no? Que te digo que yo sigo a Jonathan Blow, tío, porque está como las maracas y me sigo en Twitter, tío, y me abraza muchísimo por dejarla de seguir ya porque es constantemente, tío, oye, con nueva compilación de código para The Winners que lleva a ver mucho. Con esa voz. Sácalo ya. O sea, entonces yo creo que ya sí que ese va a ser de los que se van a mostrar como de mire. Y sale en noviembre. Porque sale este año, tío. Es un juego seguro. La mayor sorpresa que me dio el año pasado fue el Valiant Hearts este que me dio mucha pena que no saliese en Google. Pues tú fíjate. O sea, como gran. Joder, pues me parecía apasionante. Y este año espero algo parecido. Yo estoy muy en contra, tío. Algo nazi. Está bien. Como decían en la tertulia. Algo bueno tendría el nazismo, ¿no? Decían la tele el otro día. Teresa Bueyes, abogada, amigas y conocidas de la Unión Española. Dice, algo bueno tendría el nazismo. Sí, pues tú no eras. Bueno, seáis abogados, seáis punkis, seáis polacos. Gracias por... Todo a la vez. Todo a la vez. Puede ser. La semana que viene seguiremos con la tertulia de Microsoft o con este mismo personal. Me dijiste que la de Nintendo la semana que viene. Sí, te engañé. Microsoft. Claro, si tú no sea por eso, si te da igual. Seguiremos hablando del E3 2015. Recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube y dejar vuestras predicciones aquí abajo, sean comentarios... Aquí abajo queda un poco... Sean comentarios de la web o de YouTube. Venga, un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Un abrazo, a los gays de Leona. Un abrazo. 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 Un abrazo.